Es Punto Boy Así como Strongy y Bolívar tienen la altura Nosotros tenemos lo nuestro Que es el calor Que incomoda realmente también a la gente que viene de otro lado Prefiero jugar en esa cancha Que yo conocí con otro equipo Que es una caldera que es muy difícil Donde la gente realmente apoya Donde la gente presiona Y bueno, yo estoy esperando El momento de debutar en Warner Esperemos hacerlo bien